Bien, queridos colegas, vamos a empezar con la reunión el día de hoy del módulo 4 denominado Evaluación de los Aprendizajes en la Educación Básica, para lo cual voy a compartir con ustedes el siguiente módulo. Por favor, quisiera que me señalen si se ve la imagen, porque ya estoy al otro lado de la pantalla, ¿correcto? Por favor, quisiera que me digan si ven la diapositiva en PPT. Por favor, confirmen, cualquiera de ustedes serían tan amables. A ver, Iris Panduro, ¿podría decirme? Gracias. Cuando vamos a ver un video, también me señalan si se ve o no se, no, si se escucha y todo eso, ¿no? Para inmediatamente corregir, por favor, ¿ya? Porque a veces hay problemas, la tecnología también tiene sus problemas, por lo tanto, ustedes más que nunca conocen, porque siempre están trabajando con Zoom u otros, otros meets, ¿ya? Que son en estos momentos para el trabajo remoto. Solamente, si es que lo escuchan, excelente, ya no me recuerdo, pero si no le escucharon al profesor, disculpe, no se esté escuchando, ¿ya? Muy bien. Gracias. Muy bien. El Instituto Superior de Capacitación y Especialización Profesional y Técnico denominado ICEDMIA presenta la especialización psicología educativa articulada al currículo nacional que ustedes están realizando y el módulo 4 con relación a la evaluación de los aprendizajes en educación básica, ¿no? Y en especial, dentro de la educación básica, tenemos a la modalidad educación básica regular, que me parece que son todos ustedes, a excepción de repente que haya una educación básica especial o educación básica alternativa. Bueno, también porque forma parte de la educación básica en general, ¿no? Muy bien. Voy a ampliar la pantalla para verlo mejor. Una norma de convivencia general para todos y todas, queridos participantes, es mantener el audio cerrado, ¿ya? Para poder trabajar mejor. Vamos a comenzar entonces con la exposición del día de hoy. La especialización de psicología, en cuanto al cuarto módulo, nos señala qué cosa es la evaluación, ¿no? Es un proceso, como le decía en la introducción. Hoy en día, ese proceso, que es un conjunto de pasos, ese es un proceso, es un conjunto de pasos que tiene un inicio, que tiene un intermedio, un camino, y luego esa trayectoria termina en un final que es la calificación, ¿no? Se torna en evaluación, finalmente, sumativa, como le decía, ¿no? Es un proceso que permite obtener evidencias. Las evidencias son los productos que los estudiantes día a día, en este trabajo remoto, o en el trabajo presencial, nos van a entregar. En estos casos, lo están haciendo a través del WhatsApp, lo están haciendo a través del correo, lo están haciendo a través del Facebook, no sé, cualquiera de las herramientas de las redes que tenemos en Internet, o a través de nuestro celular, cuando se manejan los grupos, y ustedes están trabajando, porque en la mayor parte del Perú lo están haciendo así, vienen ahí las evidencias para que ustedes puedan evaluarlas, evaluarlas, ¿no? Y esas evidencias, de alguna manera, van a tener que ser evidenciadas, como valga la redundancia, a través de juicios de valor, que usted va a tener que ver, valorar el trabajo que están presentando los chicos. Muchas veces están solicitando fotos, otra vez están también solicitando a ustedes que se les envíe un pequeño video, por favor, no más de un minuto, no más de un minuto y medio o dos, por la cantidad de megas que demanda en el celular de los chicos, ya eso hemos hablado anteriormente, en el recojo de la información, es difícil gastar muchos datos en el celular, así también como ustedes, porque el profesor es el que más gastos hace en el celular, ¿no? Por eso sería bueno que el Ministerio de Educación me parece que va a brindar recargas, ojalá lo haga pronto, porque es un gasto bastante oneroso, valgan verdades, porque tiene que estar constantemente recargando, si no tenemos Wi-Fi en casa, peor aún, ¿no? Esto, una vez que recogemos la evidencia, lo evaluamos, hacemos que corrijan la evidencia, que lo vuelvan a enviar, una vez que ya la evidencia está para la evaluación propiamente dicho, se elabora un juicio, ese juicio de valores, el estudiante va a permitir al profesor, en base a lo que ha presentado el estudiante, brindarle, si es posible, una retroalimentación. Generalmente, la retroalimentación es algo así como devolver algo que se ha quedado en el camino o no ha sido comprendido, porque el estudiante es muy simple la palabrita, lo vamos a ver también aquí. Retroalimentar es devolverle al estudiante aquello que, de repente, se quedó ahí, en la nube, se quedó ahí, ¿no? En la omnipresencia del estudiante, y no logró entenderlo, qué sé yo. A veces también, si ustedes están trabajando con AEC, de Aprendo en Casa, algunos lo están haciendo, otros, la mayoría de instituciones, también ya están abocados en hacer sus propias experiencias de aprendizaje, ya no están cogiendo tanto del Aprendo en Casa, del ministerio, ¿no? Y es muy importante, porque finalmente eso es lo que siempre hemos hecho en nuestras instituciones educativas, cuando hemos estado en la modalidad presencial. Se retroalimentan, ¿no? A través de devolver al chico aquellas cosas que se ha quedado en el camino o no ha entendido. La retroalimentación, hay tipos de retroalimentación, más adelante lo vamos a ver. La retroalimentación elemental, que es algo así como, sí está bien, sí me parece bien, solamente darle una sola respuesta tan obvia que el estudiante no logra esclarecer sus ideas. Hay también una retroalimentación de tipo descriptiva, donde se le señala, se le ayuda al estudiante que es lo que debe mejorarlo. Y hay una retroalimentación de tipo reflexiva, y del aprendizaje por descubrimiento, que uno le da pautas, le hace preguntas, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Qué es lo que debería mejorar? Solamente con preguntas. Y el estudiante inmediatamente se retroalimenta, o sea, vuelve a alimentarse y va a devolver una evidencia mucho mejor en pro de lograr un aprendizaje significativo. Tanto este proceso de evaluar y retroalimentar es para lograr aprendizajes significativos, y esto se da a lo largo de toda su formación, y recuerden que el Currículo Nacional de Educación Básica en su perfil de egreso señala que los estudiantes en los perfiles lo lograrán desarrollando competencias a lo largo de todo el proceso, desde que inicia, ¿no? Desde el primer nivel hasta llegar al nivel tercero, que es el de la secundaria, ¿no? Pasando al nivel inicial, primaria y secundaria, ¿no? Lamentablemente, como hemos dicho también en módulos anteriores, lamentablemente esto no tiene un continuo, rompe, ahí se queda, y no pasa al nivel superior, ¿no? En algún momento se tiene que lograr eso, porque no puede quedar aislado, ¿no? Y que los chicos salen del colegio y van a tener que inmediatamente llegar, pasar precisamente por un filtro, que es un gasto para los padres de familia llamada academia, para que luego accedan a la educación superior. Eso en algún momento, queridos colegas, va a tener que romperse, ¿no? Va a depender mucho de los, de los, de las autoridades en el Ministerio de Educación, ojalá lo hagan, ¿no? Entonces, todo este proceso de evaluar y retroalimentar, ¿no? Es búsqueda de logros de aprendizajes significativos, y que esto va a formar parte a lo largo de toda su formación, como dije, de acuerdo al, al, a los, este, a los perfiles de egreso, que es lo que se busca, ¿no? Y esto forma parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje que los profesores realizamos. Todas estas acciones de evaluación se realizan en educación básica, ya sea alternativa, ya sea especial, o ya sea la educación básica regular, que generalmente todos los que están aquí presentes, incluyéndome, formamos parte de la educación básica regular. Por supuesto, lo que se busca es mejorar el desempeño de los chicos y lograr más adelante el aprender, aprender, y que sus posibilidades de conocimiento lleguen más allá de la orientación, inclusive, de la décima orientación de aprendizaje que el currículo nacional señala el aprendizaje complejo o el pensamiento complejo, ¿no? Muy bien. A continuación, les invito a ver un video sobre lo que es evaluación, ¿no? Gran parte de esto quisiera que, por favor, si no se escucha, solamente si no se escucha, queridos colegas, me digan, doctor, no se escucha, yo inmediatamente corrijo, ¿correcto? Bienvenidos a este breve recorrido en el que hablaremos sobre algunos aspectos básicos pero fundamentales de la evaluación de los aprendizajes. Nuestra realidad educativa nos demuestra que los procesos evaluativos que estamos llevando a la práctica o bien que estamos manejando en el papel no son verdaderamente auténticos ni constantes ni integrales. Esto se debe por el proceso o la falta de información o bien porque todos estamos manejando distintas versiones de la información y esto, por supuesto, provoca que todos tengamos visiones diferentes del proceso o del rol que debamos asumir en ese proceso. En esta breve exposición, por lo tanto, el propósito es aclarar conceptos pero sobre todo unificar criterios porque cuando estamos en el mismo barco es fundamental que todos hablemos el mismo idioma. así que para iniciar quisiera que observen esta imagen y pensemos en el concepto evaluación. ¿Qué significa evaluación? Muchas veces cuando pensamos en esta palabra inmediatamente le asociamos la palabra evaluación, examen, miedo, control y por supuesto una función más del profesor. Sin embargo, se podría decir entonces que evaluar es un proceso en el que emitimos juicios de valor. Es sencillamente determinar el valor de algo. Desde este punto de vista podríamos decir entonces que cuando hablamos de evaluación no estamos hablando de una función exclusiva del profesor o de un elemento propio del sistema educativo. Estamos en términos generales hablando de una habilidad que todos, absolutamente todos empezamos a desarrollar desde nuestros primeros años de vida y que con el tiempo, los conocimientos y la experiencia se vuelven más y más complejas. Así que las instituciones educativas deberían brindar espacios ideales para que nosotros podamos aprender a desarrollar, utilizar y dominar esta habilidad pero de manera consciente y voluntaria para seguirla aplicando en los diferentes momentos de la vida cotidiana. como la evaluación puede evaluar absolutamente todo se vuelve un arma muy poderosa de ahí que nosotros busquemos la forma de organizar y estructurar estos procesos para que a través de ellos podamos continuar cambiando o mejorando procesos, proyectos, estructuras, sistemas, etc. Ahora sí, cuando hablamos de evaluación educativa nos referimos a un proceso también en el que emitimos juicios de valor pero de una forma completamente sistematizada y muy bien intencionada para evaluar la educación como un sistema o un proceso o bien las partes de este proceso o las partes de este sistema es decir tratamos de verificar el éxito y la calidad de la educación como un todo o de las partes de ese todo así que cuando hablemos de evaluación educativa no estamos hablando únicamente de evaluación de los aprendizajes porque los aprendizajes es tan solo uno de los elementos que merece y necesita ser evaluado constantemente no olvidemos que entonces dentro de este proceso o sistema educativo también hay otros elementos que necesitan esa evaluación constante como por ejemplo el proceso de enseñanza el mismo proceso de evaluación y todavía podemos hacer cosas más específicas como evaluar los objetivos propios del programa los materiales que vamos a utilizar durante el curso las actitudes del profesor las necesidades educativas de los estudiantes son todos los elementos que conforman la educación lo que necesita una evaluación constante ahora sí si ya tenemos definido qué es evaluación educativa ahora podemos entonces delimitar mejor el concepto de evaluación de los aprendizajes así que tal si nos preguntamos qué es evaluación de los aprendizajes podríamos decir entonces que evaluación de los aprendizajes es un proceso en el que también emitimos juicios de valor para determinar el logro de los objetivos de aprendizaje es decir es comprobar de manera sistematizada y bien intencionada si el estudiante alcanzó o no el objetivo propuesto cómo lo alcanzó y qué le hace falta para alcanzarlo para poder tomar las medidas necesarias que garanticen al final el éxito de ese proceso de aprendizaje cuando hablamos de un proceso verdadero de evaluación y en este caso de un proceso de evaluación de los aprendizajes no olvidemos el objetivo de ese proceso evaluativo y el objetivo siempre es tomar los fundamentos necesarios que me permitan a mí hacer los ajustes necesarios y oportunos para mejorar la calidad de ese proceso ya sea un proceso de aprendizaje un proceso de enseñanza o un proceso educativo de manera general si solamente me conformo con los resultados de ese proceso no estoy realizando un verdadero proceso de evaluación solamente estoy realizando un proceso de medición y medición y evaluación son dos cosas diferentes se relacionan pero no estamos hablando de los mismos procesos así que detengámonos un momento para hacer una reflexión solamente pensemos por qué evaluar los aprendizajes es un proceso tan complejo bien ahí hemos tenido una exposición clara vamos a pasar a la otra diapositiva pues parte de la exposición de la pedagoga es muy importante rescatar habla de una evaluación educativa más amplia hace un panorama general de la evaluación educativa cuando hablamos de evaluación educativa nos estamos señalando es un proceso sí sistemático pero de todos aquellos elementos que forman parte del sistema educativo por eso ella habla que también hay que evaluar la misma enseñanza del profesor hay que evaluar los materiales los recursos los métodos las técnicas el mismo la misma evaluación también debe someterse a una evaluación eso se llama meta evaluación pero eso generalmente no lo hacemos generalmente pensamos que cuando aplicamos un instrumento de evaluación para obtener los resultados lo que hacemos simplemente es aplicar una rúbrica o aplicar pues digamos una lista de cotejo o revisar un portafolio como lo estamos haciendo y eso nos va a dar un juicio de valor porque vamos a recoger la evidencia de lo que logró el estudiante y luego lo retroalimentamos y obtenemos un producto que al final puede ser evaluado ya y sistematizado y va a tener que emitir un juicio de valor final y que es una calificación esa calificación como ha dicho también la pedagoga se llama medición la medición del aprendizaje es cuantitativo digamos se llama literal es cierto A, D, A, B y C o también en forma numeral secundaria secundaria que todavía no se llega a completar hasta que llega el quinto secundaria pero ya primero y segundo se está evaluando a través del sistema literal y que esta debe ser de alguna manera interpretado la parte literal no es solamente colocar letra A letra B sino yo tengo que señalar por qué tiene en qué proceso se encuentra por eso se llama proceso de la evaluación y generalmente lo que hacemos nosotros es colocar una al final una medición de ese de ese de ese de ese proceso de aprendizaje de los chicos y le otorgamos esa calificación ahí cuando le otorgamos esa calificación ya sea literal o sea en letras o ya sea numeral ¿no? como es en secundaria tercer, cuarto y quinto secundaria lo que hacemos es simplemente medir ¿no? y la medición no es formativa ¿no? nosotros lo que buscamos es una evaluación formativa pero al final quieras o no vamos a tener que arrojar una calificación ¿no? una la medición ¿no? el cual medición quiere decir una escala ¿no? tener una escala como cuando usted mire el largo del cuaderno de la mesa de qué sé yo ¿no? eso esa medición es la que nos va a arrojar en la para la libreta ¿no? para la libreta de notas que tenemos que entregar y que tenemos que subir esas calificaciones al sistema del CIAGIE o sea finalmente en eso va debería acabar solamente con el proceso formativo una evaluación formativa pero necesariamente para saber en qué nivel se encuentra el estudiante nivel de estudio no estoy hablando de estándar el nivel de estudio para pues luego digamos si va a pasar al grado subsiguiente ¿no? eso es lo que hacemos ¿no? al grado subsiguiente o al nivel subsiguiente dependiendo inicial a primaria y secundaria y así también en la superior también se tiene calificativa pues bien en forma general no quiero dejar de lado este estos tipos de evaluación si bien es cierto alguna vez lo hemos lo hemos visto lo hemos estudiado todavía forma parte de la evaluación misma pues yo quería rescatar como primera parte después de la de la brillante exposición de la pedagoga los tipos de evaluación intencional por agente por momento por extensión o por estándar de comparación intencionalidad ¿cuál es lo que buscamos? ¿qué intención buscamos con esto lograr con los chicos en la mejora de su aprendizaje como dijo la pedagoga lo que se busca es lograr aprendizaje de tipo significativo ¿no? diagnóstica formativa y sumativa nosotros nos quedamos acá esta esta evaluación de tipo intencional lo que busca es cómo el estudiante va finalmente a obtener un logro de aprendizaje ¿no? diagnóstica la evaluación diagnóstica que justamente ya lo han hecho también ustedes se ha iniciado en el mes de marzo ¿se acuerdan que el Ministerio de Educación reculó un poco volvió hacia atrás porque ya iba a empezar la clase pero se estaba olvidando de algo importante ¿no? saber en qué estado se encuentran los chicos antes de empezar el 15 de marzo por eso es que el viernes anterior creo que fue el 12 de marzo 12, 13, 14 no, el 13 de marzo no, no perdón sí, 12 de marzo viernes inmediatamente sacó una directiva y que tenía que hacerse una evaluación de tipo diagnóstica ¿por qué? porque se tenía que recoger información de los chicos de cómo habían quedado el año 2020 sobre todo de lo anómalo que ha sido y sigue siendo anómalo por la pandemia ¿no? el trabajo remoto el aprendizaje a través a distancia o trabajo remoto no está supliendo a la a la modalidad presencial hay muchos factores que impiden uno de ellos es las diferencias que hay entre los chicos que tienen la oportunidad de tener internet otros que no lo tienen incluyendo los profesores ¿no? de acuerdo a la realidad nuestro contexto sociocultural ¿no? a nivel nacional es diferente es diverso por eso somos un país múltiplo y cultural tenemos diferentes clases de sociedades en la selva en la costa y en la sierra la necesidad de estudiantes todavía es peor aún ellos no tienen a veces un medio para comunicarse ¿no? entonces era necesario conocer cómo es que los estudiantes el año 2020 para el 2021 estaban listos y propensos para poder iniciar un nuevo un nuevo un nuevo año ¿no? ahí entonces es ahí donde entonces se aplicó la evaluación diagnóstica que fueron dos semanas me parece ¿no? otros han demorado más y luego empezó la primera experiencia ¿no? ¿se acuerdan? experiencia de aprendizaje que es igual que la unidad y dentro de la unidad están las actividades y que es igual a la sesión de aprendizaje son nombres nomás que se han adaptado bueno la evaluación diagnóstica se hizo ¿qué es lo que busca la evaluación diagnóstica? lo que busca la evaluación diagnóstica es justamente pronosticar cómo está el chico es cuando como vamos al hospital hacernos un chequeo por alguna dificultad de salud que tenemos lo que hace el doctor inmediatamente es hacer una diagnosis primero un triaje ¿no? de control de depresión control de peso etcétera en los niños tamaño etcétera a otros hacen también la parte corpórea el peso corporal etcétera entonces para luego señalar bajo algunos instrumentos de entrada que tiene el doctor y decir bueno qué es lo que tiene y si es necesario hacerse un análisis para hacer un pronóstico mejor es lo que nosotros hacemos una diagnosis eso es lo que hacemos es conocer cómo cómo está el estudiante ¿no? y si está listo y preparado para iniciar y si hubieran dificultades pues había que darle de repente una o dos sesiones más para poder alinearlo alinearlo como recuperar los saberes previos anteriores para poder empezar si no no empezaríamos o sea estaríamos como cuando el hombre va a la luna ¿no? ¿qué es aquí? pues yo no conozco nada de esto ¿no? estar perdido la evaluación formativa que es la que nosotros vamos a hablar bastante de ella y la sumativa que también hemos dicho que es la medición a través de la parte literal interpretativa y de la parte numeral que es en secundaria ¿no? los tipos de evaluación por su agente el evaluador interno tenemos la la auto evaluación que también lo aplicamos hay instrumentos de auto evaluación unas fichas de auto evaluación para conocer si el estudiante está conociendo a sí mismo ¿no? si conoce y se regula por sí mismo sus aprendizajes es muy importante hacer en alguna de las oportunidades auto evaluación con los chicos pero que este auto evaluación cuyo resultado no vaya a afectar el proceso de evaluación final que queremos lograr en ello simplemente es para conocer ¿no? porque los chicos cuando se auto evaluan parten de dos porque el chico necesariamente no está cumpliendo o no se está desarrollando bien la competencia 29 la competencia 29 que es la autonomía de los que los chicos logren logren este desarrollar la autonomía es algo así como que ellos conozcan y digan en forma asertiva que es lo que ellos merecen ellos generalmente se descalifican porque ven al profesor y dice profesor Carlitos Venega usted cuánto cree merecer tener cuánto cree que ha logrado yo diría mire profesor yo creo que estoy en un B estoy en un B y si estoy en secundaria en tercero o cuarto bueno tengo 11 generalmente chico se desvaloriza no dice pero yo si estoy en un asertivo yo merezco un A creo haberlo hecho bien es difícil encontrar por eso que la autoevaluación no es un referente como para poder decir esto me va me va a llevar a tener a tomar una decisión no a tomar decisiones no es difícil solamente formaría parte para tener un instrumentito más para saber cuánto el chico ya conoce no y se está regulando su aprendizaje y es capaz de tomar decisiones esos chicos que se evalúan asertivamente es un chico que merece mucha la atención para que el resto también sea igual que sea un referente hay muy pocos chicos o chicas o estudiantes que digan yo merezco tal como he respondido es bien difícil generalmente se aminoran se desvalorizan y ahí es bien difícil como el proceso también de la co-evaluación bueno es la que se hace en forma externa y la co-evaluación también es difícil porque hay grupos los grupos los chicos de alguna manera pues uno no le va a otorgar la nota a veces tienen por ahí ya saben cómo son los chicos generalmente en primaria y en secundaria tienen eso de valorarlo demasiado o también empequeñecerlo o sea como también la ficha de co-evaluación habría que ser un proceso varias veces aplicado mirándonos con ellos haciéndolos como ejemplos para que ellos puedan acertar o señalar si sus compañeros merecen algunos si son sinceros y honestos y le otorgan la calificación otros no pues lo hacen de broma etcétera es bien difícil pero si se puede aplicar una co-evaluación pero también como referente nada más nada más no para tomar en cuenta en la evaluación de calificación final que nos lleve a una nota que pueda afectar al estudiante el estándar de comparación normativa y criterial bueno por normas se aplica la evaluación y criterial a través de criterios nosotros tenemos criterios de evaluación y ustedes saben los criterios de evaluación que son el desarrollo de los desempeños de aprendizaje en el currículo nacional de educación base en los momentos de la evaluación eso creo que fue la primera parte muy antigua este tipo el inicial al inicio como fuera la diagnóstica la procesal es la formativa de proceso y la final la que nos va a arrojar una nota ya sea literal o numeral y por extensión global y parcial bueno eso como ya está de lado pero si si tenemos nuestro registro de notas de los desempeños que luego se transforman en el valor de la competencia para el sistema ese aquí también antes se utilizaba la evaluación parcial diríamos que la parcial sería aquella que se hace por trimestre como cada trimestre el periodo puede ser bimestre o trimestre llamaríamos parcial notas parciales porque no son finales y una nota global que al final es la que arroja en el término del año académico perdón el año escolar no académico es escolar muy bien ahí tiene los tipos de evaluación que quería darles a conocer no se ha olvidado no ha quedado de lado se ha mejorado en algunos aspectos porque ha quedado ya solamente en evaluación formativa y sumativa de acuerdo al Ministerio de Educación veamos ahora en esta en esta diapositiva el proceso de evaluación sabemos que la evaluación es un proceso un conjunto de pasos tiene momentos estos momentos vamos a conocer aquí hay un primer momento ¿no? en el cual es la planificación de la evaluación la cartilla de planificación del año 2017 para primaria inicial me parece y en secundaria salió la cartilla de planificación para secundaria nos habla mucho de que debe haber una organización interna esta planificación se hace en el mes de marzo aunque yo sugeriría que la que la el proceso de planificación no debe no debe comenzar en marzo no debe empezar al término de la de las de la entrega de calificaciones que se hace al chico en diciembre a partir de ahí ya está apareciendo una planificación para el año subsiguiente quieras o no esta este primer momento de evaluación es este viéndolo desde qué punto desde qué enfoque lo vamos a realizar el enfoque que el ministerio está considerando es el enfoque formativo o sea lo que se busca es el logro de aprendizaje significativo y que durante todo el proceso de aprendizaje están en constante evaluación constantemente yo le decía el día de antillera en una capacitación es igual cuando pareciéndose a la retroalimentación es algo así como cuando el ingeniero ingeniero de obra está con sus operarios y está es constante supervisión entonces en el momento en que algo está mal dice bueno esas columnas no van aquí parece que el material que se ha empleado es muy deficitario hay que cambiarlo este alambre no va me cambias estas varillas este cemento no es el apropiado etcétera entonces en ese momento en el momento clave hace el cambio porque imagínese si esos momentos no se realizan las supervisiones en el campo hablando del ingeniero igual nosotros seguir a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje en cada momento estar con los chicos que es lo que está ocurriendo o sea como llevándoles de la mano para que ellos mejoren aquello que está difícil pues hay que cambiarlo por eso en cada momento debemos retroalimentación por eso ustedes realizan retroalimentación continua con los estudiantes pero esa retroalimentación hay que realizarla y hacerla muy bien para que tenga éxito no solamente recoger evidencia señalarle en la evidencia señalarle qué es lo que está qué es lo que está este no mal por favor no utilicen la palabra te equivocas este es un error mira que no has entendido no deben utilizarse palabras como está bien me parece que deberías mejorar qué te parece si lo podemos hacer esto qué te parece mira yo te doy esta idea y está ya retroalimentación descriptiva y reflexiva qué te parece si esto lo haces mejor a ver dime cómo lo has hecho qué has determinado en esta operación en esta resolución de problemas en este análisis de este texto por qué por qué te ha llegado este resultado dime tú a ver yo te puedo ayudar entonces inmediatamente el estudiante comienza y con buen trato por supuesto el chico va a ayudarme entonces primer momento importante es la planificación eso o sea la evaluación se planifica no solamente se planifica toda la experiencia de aprendizaje o la unidad en la programación curricular anual o sesión de aprendizaje o proyecto de aprendizaje porque dentro de ello está la evaluación la evaluación también tiene que pasar por un proceso de planificación de acuerdo al enfoque formativo que es lo que debo hacer un segundo momento de la evaluación es durante el desarrollo de enseñanza aprendizaje o sea ese segundo momento es en el que los chicos están desarrollando su aprendizaje están haciendo los trabajos que el profesor está haciendo esto tiene que ser un un buen se puede decir aprovechar este momento porque ahí es donde recogemos evidencia a los chicos es cuando nos entregan el material inmediatamente nosotros estamos observando y ahí recuerden que la evaluación es un proceso sistemático y inmediatamente retroalimentamos devolvemos devolvemos inmediatamente entonces y señalando muy claramente ahora se puede utilizar la tecnología para señalar colocar ahí no este un comentario y decirle mira este Juanita acá este puedes mejorar por favor nunca utilizar la palabra te equivocaste nunca utilizar la palabra este es un error no justamente el enfoque del error nace a propósito que de lo que se equivoca el estudiante de su error nace la el aprendizaje para ellos descubren su aprendizaje por lo tanto nosotros tenemos que ser un vehículo de servicio de ayuda aquí Juanita puedes este realizar esto aquí este María puedes mejorar esto que más puedes agregar Juancito acá en esto que no aquí te falta te equivocaste no 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 mi chico como se siente no sirvo para nada yo creí que estaba bien mi profesora me dice que está mal me dice que todo no vale se imaginan ustedes que sería bonito decirle mira Juanita aquí está bien pero podrías agregar algo más te sugiero esto no todo lo que van a poner te sugiero que sigas esta bien te sugiero que revises esto chico decir gracias me está ayudando mi profesora no me está diciendo que está equivocado que estoy equivocado porque cuando uno como profesor cuando va por ejemplo a un ascenso de escala o va a un proceso de nombramiento que feo será que leí que por qué no ascendiste te equivocaste cuántos errores tuviste que feo se ve eso te sientes apocado si fallé pero me parece que lo hice bien muy bien pero puedes mejorar esto a ver qué pregunta ah debiste enfocarlo así me parece que por ahí va hermano amigo por acá amiga va decirle de frente no eso cae mal al estudiante entonces en ese momento que es este segundo paso es recogemos las evidencias lo retroalimentamos evaluamos las competencias que los estudiantes están desarrollando en cualquier área curricular en cualquier nivel inicial primaria secundaria y esas actividades y aprendizaje que hoy se llaman actividad y que son los mismos proyectos y sesiones que hacíamos nosotros en el tiempo presencial y estamos constantemente ¿no? no la palabra corregir sino estamos retroalimentando si esa palabra se acuerdan de corregir ya no no va tampoco la retroalimentación no no es lo mismo que la que el reforzamiento hay un cuadro creo más adelante evaluación no es lo mismo que el reforzamiento ¿no? reforzar es algo algo dar algo nuevo ¿no? o algo que queremos que logren precisar que nosotros estamos especulando o señalando que está equivocado ¿no? mientras que la retroalimentación no la retroalimentación es devolverle al estudiante aquello que tiene dificultades hay que conversar con ellos ¿no? señalarles ayudarle decirles etcétera ¿no? entonces ese es el proceso que nosotros recomendamos la retroalimentación diríamos entonces que en el primer momento es planificación el segundo momento es retroalimentación en el mismo momento del proceso de enseñanza aprendizaje estamos en la trayectoria ¿no? como el 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 retroalimentando ¿no? señalando que tiene que cambiar etcétera eso y un tercer momento que es al término de un periodo que esto puede ser bimestre o que este puede ser trimestre ah perdón este segundo momento es constante no solamente uno no el profesor venega dijo que hay que no 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 constantemente cada evidencia que llega cada evidencia que es retroalimentada ¿no? que es retroalimentada en eso eso ya es el segundo momento porque es un largo proceso y hasta que termine el periodo y al final la suma de periodos nos va a dejar un promedio final en este el momento de este tercer paso es cuando analizamos las evidencias que nos han presentado porque recuerden que en el segundo momento hemos ido pausadamente corrigiendo nosotros nosotros podemos ir corrigiendo el producto de las evidencias de los chicos esas evidencias que hemos recogido en el largo proceso aprendizaje estudiante los vamos a valorar o sea una parte importante de la retroalimentación es también y la evaluación propiamente dicho es valorar ¿no? y esa valoración nos permite señalar un resultado final que eso forma parte ¿se acuerdan de la evaluación de tipo social? ¿se acuerdan que había una evaluación de tipo social? ese tipo de evaluación social es cuando comunicamos a los padres y madres de familia sobre el progreso de los estudiantes y a la vez también se hace el reporte al sistema ¿no? de apoyo a la gestión institucional que se llama CIAJI miren los tres momentos planificación un antes de planificamos todo lo que vamos a realizar en base al enfoque formativo que nos pide el vehículo nacional de educación básica un segundo momento en el cual evaluamos durante todo el proceso a través de la red constantemente retroalimentada esa sería la palabra en este momento la retroalimentación constante de todas las evidencias que nos brindan y a IMA con esa recomendación es también de no señalar que te equivocaste no sabes a peor aún si le dicen que bueno ya no creo que peguen esa palabra que ya no debe nombrarse ¿no? que antes nos decían a nosotros brutos no entiendes a cada rato te digo ya no sirves para nada yo creo que eso ustedes nunca lo van a hacer y nunca lo han hecho simplemente es retroalimentar señalando que puede mejorar sus seguidores una vez que recoge todo eso llega un tercer momento que ya es prácticamente la comunicación de los resultados hacia los padres de familia por supuesto ¿no? muy bien vamos a ver ahora entonces parte por parte de la evaluación formativa tenemos varias varias a varios contenidos a ver ha habido un momento si notan colegas la pantalla todavía si no colegas si notan la diapositiva si maestro si no ah correcto porque aquí me está arrojando un problema muy bien muy bien la evaluación formativa es una de las prácticas que más impacta en el aprendizaje claro por qué no decirlo ¿no? el impacto que señala John Hattie en el año 2009 aquí ya es para buscar un poco de información bibliográfica qué efectos tuvo en el aprendizaje ¿no? eso le permitió modificar el proceso de enseñanza aprendizaje en base a la necesidad de estudiantes recuerden que una parte importante más lo que diga en la parte primera de la investigación realizada por John fue que hizo un análisis una investigación ¿no? de las prácticas educativas del aprendizaje y él como lo conoció primero como evaluación formativa entonces dentro de ellos señaló que era muy importante modificar en forma oportuna el proceso de enseñanza o sea no dejar para el último ¿se acuerdan que nosotros en estos tiempos nos evaluaba a ver y llegamos a una evaluación final ¿se acuerdan? esperamos la evaluación final o examen final examen parcial es de examen final el examen final podía modificar todo hoy no hay eso pero miren de dónde parte el año 2009 con este con este John Jatier donde señala que ya empieza a ocupar una parte importante de la evaluación formativa y que dice que ocupó un tercer lugar en una lista de 183 acciones que tenía la evaluación él llegó a demostrar que esos efectos permitía oportunamente modificar el proceso de enseñanza porque el profesor atendía las necesidades de los estudiantes por primera vez en el año 2009 y ya se hace uso en esta de las 183 acciones aquello de que el estudiante en base a sus necesidades debemos enseñar tenía en cuenta ya los chicos tienen necesidades de aprendizaje y nosotros sabemos nosotros cuando planificamos lo llevamos más allá de la evaluación nosotros atendemos las necesidades de los estudiantes cuáles son aquellas demandas e intereses del estudiante es más el currículo nacional lo considera recuerden que el nuestro manual de desempeño el desempeño para el ascenso ustedes verán en el marco del buen desempeño docente considera las necesidades de los estudiantes la demanda los intereses qué demanda el estudiante qué necesidades tiene esas características de nosotros debemos conocer en la parte primera que es la evaluación si usted no conoce al estudiante no puede realizar la clase no puede hacer ningún tipo de planificación y eso lo sabemos hoy en día porque forma parte de nuestro acervo de la planificación diríamos así nuestro acervo diríamos así muy bien otro temita la evaluación formativa es lo contrario y la evaluación sumativa creo que eso está ya totalmente ya este interiorizado por nosotros la evaluación formativa es una cosa y la evaluación sumativa es otra cosa pero al final tenemos que rendirnos ante la evaluación sumativa porque lo que arrojamos en el sistema del SEACI son notas son calificaciones que no deberían hacer así pero lamentablemente el sistema lo permite luchar contra contra la imposigna debería quedar en una evaluación formativa pero necesariamente tiene que interpretarse también porque eso se tiene que realizar para poder los chicos señalarles qué paso sigue cuál es el objetivo siguiente pasa de grado no pasa de grado lamentablemente es así pero no se puede tomar como algo punitivo algo sancionador que antes sí se hacía hoy no puede llamarse también para la discriminación no estás dos tres años en el mismo grado porque no pasa eres bruto no sabes eso es discriminatorio en sí la evaluación era discriminativa y hoy en día no lo es tanto pero si lo hiciera es por nuestra culpa porque no hemos retroalimentado porque en el proceso de la retroalimentación queridos colegas está el secreto para que los estudiantes no repitan ese grado no se quiere en el periodo ahí es muy importante trabajar luchar incansablemente seguro que voy a recoger información de ustedes y seguro que va a haber preguntas y de acá les digo ya sin ser mago que van a decir profesor pero hay estudiantes que ya no se puede ir más allá tenemos que de alguna manera buscar la forma de que no pueden avanzar porque si siguen avanzando no van a poder terminar bien y eso también yo los entiendo entonces el currículum nacional de educación básica señala muy importante que las evaluaciones dentro de los momentos que hemos señalado los tres de planificación el segundo paso de retroalimentación y el tercer paso de entregar las calificaciones a los padres tienen un propósito formativo formativo es todo lo que ocurre al proceso de todo el año escolar se determina de acuerdo al currículo nacional de educación básica algo importante para poder tomar decisiones y después de ello qué es lo que sigue en el siguiente año escolar pero lamentablemente como le digo la evaluación formativa tiene la buena intención pero la evaluación sumativa finalmente es la que tenemos que dar porque si no como alcanzamos nosotros nos piden es más cada periodo que termine que termina que ya vamos a entrar a vacaciones en junio ya en julio vienen una semana más porque lo han dividido en cuatro en cuatro partes una semana como decir por cada periodo ya el ministro lo ha señalado por esto de la emergencia no hay trabajo remoto pero igualmente va a terminar en una evaluación sumativa porque nos van a pedir un calificativo eso es lo contrario a nuestros deseos vamos a ver otra connotación de evaluación la evaluación formativa la retroalimentación es un aspecto fundamental yo creo que ese es cierto en la evaluación formativa la retroalimentación es un aspecto fundamental ¿saben por qué? ¿qué pasaría si no hubiera retroalimentación? la evaluación formativa no tendría razón de ser estaríamos siempre como era anteriormente en donde se tenía que evaluar por periodos una evaluación parcial y luego sumamos y al final una evaluación final y durante la suma de eso no nos interesaba un rábano poder retroalimentar al estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje para que el estudiante mejore sus evidencias eso muchas veces algunos colegas y lo tengo que decir con dolor fuerte hacia nuestro trabajo a decir no pero si para qué yo ya les di todo yo no tengo por qué estar volviendo atrás no tengo por qué estar volviendo a repetir ¿se acuerdan esa palabrita? díganme si ustedes no la han escuchado yo sé que ustedes no lo hacen pero no he escuchado eso de pero por qué tengo que volver a dar ya les he dicho todo ellos no entienden ya estoy no voy a ya parezco disco rayado siempre lo mismo y no mejora yo ya no voy a eso olvídense la retroalimentación no pasa por eso tiene un valor pedagógico sí porque busca mejorar los aprendizajes de los estudiantes hacer que estos sean significativos esa palabrita de la desatando nudos quiere decir que vamos a alivianar vamos a alivianar está anudado el camino esos nudos de nuestros estudiantes es la dificultades que tienen miren ustedes sin ir más lejos el año 2020 ha sido un año pésimo para los resultados de educación de acuerdo a los informes finales y esto por ser demasiado digamos este no sé no ser muy lastimarnos mucho pero los resultados han sido desatrosos no creo que del 100% estudiantes algunos han logrado un 15% un 20% la mayoría de ellos han pasado al proceso de carpeta de recuperación y muchos de los estudiantes van a están luchando por salir hasta el mes de junio julio que es la que nos permite ya inclusive hasta diciembre incluyendo hay colegas que están realizando un trabajo denodado porque tienen los chicos de tercer grado ejemplo de primaria están yendo y han pasado todos al cuarto grado de al cuarto grado de primaria o sea están arrastrando el tercero pero están realizando el cuarto con los chicos entonces ahí hay un problema un problema que lo está enfrentando el profesor o sea prácticamente Carlitos Carlitos el estudiante está en cuarto grado pero en tercer grado por problemas que ha tenido está con su carpeta de recuperación pero a la vez está en cuarto o sea está este llevando como dicen los dos a la vez y ese trabajo lo tiene que hacer el profesor porque tiene que estar constantemente revisando el material que está entregando y a ver si se permite que el estudiante como dicen se formalice se formalice en el sentido de que esté en el cuarto grado totalmente porque el tercer grado ya lo aprobó y miren ustedes de un 15 20% a nivel nacional y eso es un número digamos muy digamos pues no esperado y eso que ese 15% debería ser un 10% pero los problemas también han sido otros hay que tener en cuenta los chicos no se han podido comunicar no han podido conectarse tienen problemas ya hemos repetido varias veces en casa hay 3 o 4 niños y a quienes damos la preferencia hay un solo celular el papá a la vez comparte el celular pero tiene que llevar al trabajo la mamá de igual manera o han tenido que hacer un gasto extra en comprarle un celular más y un celular no de esos pequeñitos de esos solamente que para hablar si no tendría uno un smartphone necesariamente un android aunque ya cuesta más de 100 soles entonces ¿por qué? porque si no tiene ese tipo de celular la profesora no le puede enviar la información por eso también es importante queridos colegas la información que se dé debe ser muy pequeña hay filtros hay posibilidades de que la información le llegue con bajo porcentaje de megabytes para que los chicos lo puedan acceder puedan leer puedan abrir muchos de ellos no lo pueden abrir porque no tienen el lab su celular es digamos pues muy muy simple y más que tiene que recurrir a otra parte para que bajen no hay que dicen graba un video y graba un video de 15 minutos no puedes tiene que ser un minuto y medio dos minutos máximo porque la carga es tremenda entonces todas esas contemplaciones lo que busca la evaluación formativa es eso ir desatando nudos en el camino usted desata nudos cada nudo que hay cada problema que tiene el ingeniero para con los operarios tiene que ir desando ese nudo que tiene el doctor tiene que ir desatando entregando la medicina poco a poco analizando buscando el remedio la medicina que le haga bien al paciente igual nosotros dándole la información proporcionándole la oportunidad para que mejore sus evidencias para que al final tengamos buenos resultados y ese 10-15% este año ojalá se convierte un 30-40% a nivel nacional de resultados de promovidos al grado subsiguiente por favor colega todas esas dificultades que tiene en el camino ir desatándoles ir orientándoles y el propósito de la presencia que para cumplirlo tiene que usted ayudar o sea usted ponerse en paz tiene que desarrollar usted la empatía necesariamente tiene que ponerse en lugar del estudiante este estudiante juancito no tienes tiene su celular que lo comparte con sus tres hermanos tiene un hermanito en inicial una en primaria él es de primaria y uno de secundaria ¿qué hacer con él? entonces tiene que tomar hay profesores que ahorita están realizando su trabajo algunos que lo llevan por el día sábado o el día domingo en el que papá está porque él trabaja de lunes a sábado y qué bien si trabaja lunes a viernes sábado y domingo para que el celular esté a disposición del hijo y ahí donde la profesora le está dando las tareas y les amontona de tareas por favor las necesarias las evidencias no tienen que exigírselas así a mil por hora no si no traes tu evidencia ya te sales del grupo o ya estás jalado eso no le debe ocurrir sé que no lo están haciendo ustedes entonces la retrovisión permite la mejora de la práctica pedagógica también nos hace a nosotros sentirnos mejor y además hay una reflexión sobre el proceso de nuestra enseñanza porque nosotros lo que queremos es que nuestros estudiantes logren aprendizaje de repente no el 100% pero sí el mínimo que le haga posible que pueda avanzar esa es mi recomendación entonces la retroalimentación parte fundamental de la práctica pedagógica diríamos ahí veamos otra otra diapositiva con con la evaluación formativa ahí tenemos un cuadrito y ustedes ven la evaluación formativa ¿no? ¿qué es lo que realiza la evaluación formativa? ¿dónde? ¿en qué momento? en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje por eso se dice que la evaluación formativa es holística es integral ¿no? ¿qué nos permite? está subrayado ¿qué acciones hacemos nosotros para poder facilitar ayudar al estudiante al desarrollo de competencias que nos hemos propuesto en nuestro propósito de aprendizaje? recuerden que nosotros tenemos en nuestras actividades que forman parte de las experiencias de aprendizaje en trabajo remoto tenemos nuestro propósito de aprendizaje y si es aprendo en casa también hay un propósito justamente ese propósito nos permite a nosotros lograr el objetivo y ese es el objetivo porque si el propósito es el objetivo entonces nosotros tenemos que hacer ahí ¿no? ahí es donde va nuestro trabajo ¿no? ahora ¿qué debemos tener en cuenta? ¿no? el análisis y el proceso de cómo interactúa ¿no? el profesor con mi estudiante y el profesor con los demás colegas es cierto que por ejemplo en primaria nosotros tenemos un profesor que es por cada grado ¿no? pero no nos permite hacer un trabajo por ejemplo de análisis de los resultados en el trabajo colegiado es ahí donde nosotros debemos interactuar ¿no? es importante que se interactúe hay una interrelación entre los aprendizajes que van desarrollados a lo largo de todo el camino para poder en secundaria mucho mejor aún porque en secundaria lo que hacemos los profesores yo soy de secundaria por ejemplo con las demás áreas es ponerle un acuerdo mira Juanita me está fallando mucho en mi área de ciencia y tecnología ¿cómo te va a ti rolando en tu área de comunicación? ¿cómo te va María en matemática? ¿cómo está resolviendo problemas? ¿cómo está desarrollando textos escribiendo textos o este comprendiendo lo que lee entonces todo eso es importante ¿no? bueno ayudar al estudiante llevar a cabo un seguimiento continuo por supuesto la evaluación formativa es a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje que tenemos en cada periodo durante todo el año escolar ese es nuestro trabajo veamos la evaluación formativa en su proceso aquí quiero leer la organización de la cooperación y desarrollo la OCDE que es lo máximo en educación y que el año pasado ya ha habido problemas con el Perú con este problema que tenemos y que la OCDE quería que el Perú o sea Perú quería salirse la OCDE no debería ser así la OCDE es algo así como la UNESCO que tiene que ver también con el campo de educación o como la ONU o como la OEA entonces ellos señalan en el año 2005 esto que el propósito de la evaluación formativa es conducir a los estudiantes a desarrollar sus propias habilidades de aprender a aprender qué importante lo que señala la OCDE nos señala que cómo es que nosotros como profesores vamos a conducir a nuestros estudiantes para que sus destrezas sus habilidades que son recursos ya hoy lo conocemos como capacidades para que puedan desarrollar el aprender a aprender ese aprender a aprender que nosotros quisiéramos que los chicos sean capos en ello y esto de alguna manera lo conocemos también como las estrategias supra o meta cognitiva entonces a eso es la tendencia de llegar los procesos que forman parte de los propósitos de aprendizaje deben ser claros desde el inicio el inicio vemos a la estudiante vemos al profesor por un lado lo que busca el estudiante es mejorar sus desempeños si los estudiantes mejoran sus desempeños es porque el profesor reajusta la enseñanza ya como el profesor reajusta el proceso de enseñanza aprendizaje en esta parte que es importante y que abajo lo tenemos como retroalimentación para ver los avances y dificultades que tienen los estudiantes que fortalezas que virtudes tienen nos va a llamar que este estudiante sea motivado para aprender a aprender o sea todo lo que el profesor puede lograr en esta parte que estoy señalando con mi mano de la diapositiva en general va a ayudar a que el estudiante se motive y va a lograr lo que la OCD señala el aprender a aprender que es una estrategia metacognitiva eso es lo que nosotros propendemos lograr que nuestros estudiantes logren el aprender a aprender no es más allá del propio aprendizaje o sea que el estudiante por sí solo comience a aprender de diferentes áreas diferentes investigaciones a través del internet de textos que se yo que pueda retroalimentarse también ellos que sean capaces de autorregularse también ellos y que sean capaces de decir cuánto han avanzado cuánto deben avanzar más y cuánto han mejorado o sea ser un chico ser un estudiante mujer u hombre autónoma con sus mismas capacidades para reflexionar para criticar pero ese este paso importante vamos a tener que colaborar todos porque si un estudiante cuando logre el meta aprendizaje o sea aprender a aprender meta va a ir más allá y nosotros lo vamos a cohibir en su primera participación olvídense desapareció todo debemos cambiar nuestra actitud si un estudiante me hace una consulta a través de este medio hoy en día trabajo remoto profesor me parece que en la clase de aprendo en casa no lo he logrado entender me parece muy difícil por ejemplo en inglés dicen que está muy difícil y hay profesores que están cogiendo directamente aprendo en casa y que el estudiante le dan le dan le dan la información y el estudiante tiene que venir y luego presentar su su trabajo sus evidencias pues bien el estudiante y frente a ellos y bueno sabes que así viene tienes que aprender en qué está colaborando usted si es difícil justamente usted tiene que estar ahí usted es el actor principal para poder inmediatamente regular al estudiante tratar de que esos aprendizajes que son difíciles para él usted como profesor del área va a tener que sabes que acá hay un problemita yo creo que primero debemos les voy a enseñar esta parte para que puedan comprender lo que en la sesión ha venido de aprendo en casa esta clasecita les voy a dar qué les parece inmediatamente le envían información inmediatamente hablan con ellos trabajan en grupo y luego les voy a decir muy bien ya estás preparado ya están preparados ahora sí pueden resolver el trabajo de aprendo en casa recuerden que los programas de aprendo en casa están hechos en Lima totalmente en Lima la realidad es diferente como por ejemplo ustedes que están en nuestra estimada y preciosa Amazonía peruana y felicito la tierra calurosa de Iquitos de Pucalpa y de todos los lugares hermosos que he visitado desde 2017 2018 2019 hasta el mismo veintitantos de antes sí antes de la Navidad estuve por allá por Iquitos y Pucalpa muy bien miren lo importante que es si logramos que el estudiante logre aprender aprender o sea por sí mismo es porque nosotros hemos reajustado la enseñanza lo hemos adaptado a nuestra realidad y recuerden que todas las sesiones de aprendizaje las experiencias de aprendizaje que vienen del programa aprendo en casa y si algunos de ustedes lo están adaptando la mayoría de instituciones educativas se inicia el primer secundario y el colega lo están adaptando a su realidad o sea están cambiando el propósito están cambiando lo que no cambia son los ámbitos eso ya están señalados cuatro o cinco ámbitos nacionales y hoy día que se está trabajando con el bicentenario que es muy importante de doscientos años de independencia muy bien a eso me quiero entonces reajustas hacia el propósito de aprendizaje que tiene lo adaptas a tu realidad todo ese recogio de información con los estudiantes lo retroalimentas reconoces en ellos sus fortalezas pero también sus dificultades les ayudas puedes aplicar la retroalimentación descritiva la reflexiva y de descubrimiento que son los más importantes para que puedan los chicos por sí solos lograr acciones de mejora y esas acciones de mejora la va a motivar el estudiante y cuando esté motivado pueda decirse con mucha realidad que hemos logrado el aprender a aprender de los estudiantes y que los chicos sean críticos sean reflexivos si los chicos no son críticos y reflexivos estamos perdiendo un valioso aporte de ellos para desarrollar su propia autonomía ¿qué autónomos van a ser más adelante cuando quieran tomar decisiones cuando ya sean adultos? ¿qué? si nunca los formaron para que sean independientes digamos así entre comillas para que ellos no reflexionen y hagan su crítica por eso hoy en día cuando alguien le pregunta a un estudiante generalmente está prohibido no responde o no es porque no lo sepa de repente si lo sabe porque pero él dice si lo voy a decir y me equivoqué porque no tiene la capacidad de autonomía si yo tengo la respuesta equivocada o no si yo desarrollo mi autonomía ¿no? yo lo voy a rehacer profesor esto es así el profesor mira me parece que está bien pero que parece que está muy bien ¿sí? sin decirle que es un error puede ser pero el estudiante cuando se le pregunta no participa ¿por qué? porque aunque lo sepa colegas nosotros no lo hemos permitido que haga una reflexión crítica que opine nada no recibimos opiniones y si alguien hace una reflexión no cállate aquí yo soy el profesor la profesora ¿qué debes saber tú? ¿quién sabe más? yo soy el profesor creo que eso ustedes no lo van a estoy haciendo ejemplos absurdos porque en esta realidad es totalmente diferente entonces si queremos que mejoren los desempeños si queremos lograr a propósito de pensaje claro desde el inicio si nosotros hemos planificado bien si vamos a retroalimentar bien vamos a tener buenos resultados que es lo que queremos veamos ahora la que sigue el único foco de la evaluación formativa es recoger evidencia de los aprendizajes donde estamos enfocados es en el recojo de las evidencias de los aprendizajes de nuestros estudiantes hoy más que nunca que estamos trabajando remotamente o a distancia el recojo de evidencias en el proceso de evaluación formativa es solamente parte de un uno de los elementos de todo el ciclo porque hemos dicho que la evaluación formativa es un proceso es un largo caminar es una trayectoria larga y hemos visto hasta tres momentos en este caso el recojo de evidencias de lo que los chicos hacen del desempeño que ellos desarrollan en su proceso de aprendizaje lo vamos a primero ellos lo buscan lo vamos a entregar ellos lo van a interpretar y luego lo van a usar ¿por qué? porque es para entregar a los profesores una vez que el estudiante busca la información le podemos hacer en un texto que tiene que tiene en mi solicitación puede ser a través de internet de algún blog una página que le hayamos dado por favor si se trata de darle búsqueda en este en este gran monstruo que es la internet a través del google el motor más grande no es decir busca ejemplo ¿no? busquen ecosistemas el chico coloca la palabra ecosistema salen millones y millones como usted no le ha dicho no le ha dado el link ni tampoco le ha dicho qué blog va a seleccionar inmediatamente la primera que sale es y ustedes recuerden que la información en internet no todo es confiable hay que enseñarle a manejar la confiabilidad de la información entonces hay que darle preparado le damos un link y si tenemos un blog si nosotros tenemos nuestro propio entrar al blog o si no cuando hay una información busquen internet por favor no decirle miren busquen la información por más que le den el link busquen la información y me la entregan no pues eso es buscar copiar y pegar lo que tiene que decir usted es lo siguiente busquen la información ahí tienen el link o en mi blog o en el blog de la institución o en la página de la institución dependiendo si este es muy grande y tiene una página web inmediatamente por favor en ese artículo en esa parte de la información de tal edad por favor señalar la parte más importante a realizar el análisis cuáles son los elementos importantes de los ecosistemas etcétera y luego hacer una infografía o hacer un texto o hacer no qué sé yo representar gráficamente la interpretación de esa información ahí es donde el estudiante va a participar ahí es donde el estudiante va a lograr aprendizaje sustantivo porque el resto es copiar y luego pegar y ellos son muy tromas cambiando de letra adornándolo y lo entregan por favor esta información que el estudiante busca la tiene que interpretar por eso tiene que interpretar no lo toma no lo absorbe no lo toma directamente y luego lo va a entregar una vez que el chico interpreta la información lo usa para aquello que quieren los profesores y luego una vez que el chico también lo usa luego lo traslada a los profesores toda esta información a través de la evidencia o a través también lo comparte con sus pares como dice la información quiere decir con sus demás compañeros es bueno cuando se tienen los grupos de whatsapp que lo compartan la información debe ser compartida por favor los trabajos de los chicos sería bueno que hagan un intercambio ¿no? también hay una forma importante que usted puede utilizar una estrategia pequeñita es que los estudiantes eso se llama la co-evaluación que intercambien intercambien la información y luego en esa información vayan también verificando ¿no? este cómo podrían apoyar a sus compañeros por favor por favor no decir como antiguamente le decían cuando hacemos haber intercambio y busquen los errores de sus compañeros buscar errores imagínense los chicos cómo se comportan tienen por ahí su diferencia ¿no? y va a ser lapidador va a ser lapidario eso es lo peor que usted puede utilizar es muy difícil fue hecho la co-evaluación lo que podía utilizar yo por ejemplo en mi caso le darían la información muy bien intercambian la información yo lo reviso primero yo lo reviso primero me tomo la hora de revisar y luego le digo muy bien claro ellos no lo saben que yo la he revisado una vez que yo la he revisado le digo ¿saben qué? ahora se intercambian Carlos con María María y luego y van a intercambiar y van a pasar busquen la información y por favor señaleme lo importante rescaten lo importante de la información dada por entonces Juan María todos los estudiantes 20, 30 estudiantes los 15 los que hay entonces hay algo que ellos interpreten por favor no me toca nada del material simplemente me van a decir ¿no? ellos su reflexión me van a decir cuál lo más sustancial de esa información de su compañero que le hemos dado ¿no? y claro con su norma y convivencia sin ofender sin nada porque también los chicos sobre todo en secundaria hay que tener mucho cuidado yo sé que suena un poco raro pero podría ser también que ahí nazca la reflexión de sus propios aprendizajes me están evaluando yo estoy evaluando a mi compañero debo ser asertivo en mis comentarios debo ser reflexivo ya me han dicho que hay una norma que no debo ofender a mi compañero no debo decir que es equivocado simplemente me están pidiendo lo más sustantivo lo mejor de esa información que me ha llegado eso podría ser también una estrategia ¿no? muy bien la evaluación formativa el rol protagónico lo tiene por supuesto él es el centro del aprendizaje recuerden que nosotros estamos en la teoría en la corriente constructivista y sobre la corriente constructivista está el modelo pedagógico ¿no? el enfoque por competencia el modelo pedagógico es el enfoque por competencia pero su cimiento las bases las columnas principales es el constructivismo y que señala el constructivismo ya creo que miles de veces les han dicho ustedes en su formación es que el centro del aprendizaje el rol está en el estudiante igual en elevación formativa el rol lo tiene el estudiante entonces el protagonista o el actor principal no el fecundario es el el estudiante ¿no? y de sus compañeros quiere decir que usted forma parte pero usted no es el actor usted forma parte de toda la evaluación pero usted no es el actor el actor es el el estudiante ¿no? lo que hace el profesor es que los profesores los estudiantes perdón se involucren interactúen constantemente que comprendan que evalúen su meta de aprendizaje que se llama regulación y autorregulación y y y y y y y hagan preguntas ¿no? y todos de alguna manera ese ejemplo que les anterior intercambien su información se retroalimenten a sus pares miren todo lo que había dicho la la diapositiva anterior es para esta diapositiva ¿no? entonces una vez que los chicos lleguen a retroalimentarse entre ellos ese es el trabajo autónomo ven como lo he llevado de la diapositiva anterior a esta diapositiva el desarrollo autónomo el pensamiento autónomo ¿qué es lo que queremos los estudiantes? nosotros queremos gente en el futuro que sea capaz de ser protagonista de su entorno de su realidad de su sociedad que viene adelante nosotros vamos a pasar lo queremos una nueva sociedad no que sea chicheñón o sea no todos lo querían el resto sí señor chicheñón chicheñón ¿se acuerdan? de Ricardo Palma el chicheñón que a todos le decían chicheñón no queremos ese tipo de personas queremos que sin ser critic digamos criticones sean críticos y reflexivos de lo que está pasando en su sociedad si no estaremos todo lo que estamos viviendo ahorita toda esta problemática que está pasando es porque no somos autónomos de nuestros propios aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida republicana miren 200 años y estamos terminando peleados 50-50 o sea ¿cómo vamos a pasar nuestros 200 años? ya falta poquito el 28 de julio 200 años de vida libertaria disque independiente lo dudo pero al menos que seamos que seamos conscientes de que la sociedad que vamos a formar sea más reflexiva sea más crítica hagamos que el estudiante sea reflexivo y crítico eso llevará a la innovación al cambio es lo que queremos los chicos deben ser innovadores deben ser propulsores de lograr cosas que mejoren el mundo hoy que está la tecnología eso queremos llevar no que sean corderitos llevados por otro aquí vemos cómo son llevados por un lado y por otro lado cómo los jalan para acá los utilizan a las pobres personas los utilizan porque no tienen capacidad de reflexión por ambos lados si ustedes notan cómo está nuestra sociedad peruana hoy en día entonces queremos ese tipo de estudiante para después que sean masos corderos o que sean capaces de reflexionar y hacer una crítica de decir esto no va yo tengo mi propio pensamiento a mí no me compra nadie a mí no me sugieren nada de lo que yo no puedo hacer ¿no? eso es lo que queremos pero está en nuestras manos queridos colegas de nuestra Amazonía está en nuestras manos hacer que esto cambie que esto se termine que no se permita ya más mansos más pasivos en una sociedad abierta del conocimiento de la tecnología en donde queremos gente autónoma el pensamiento autónomo no solamente las TIC sino la autonomía ¿qué son las evidencias por otro lado? las evidencias vamos a ver cómo están antes sí está bien pensaba que me había pasado las si este es municipal esta es la misma vamos a ver ya ¿qué son las evidencias? diariamente estamos recogiendo evidencias son los productos ¿no? todo aquello que el estudiante realiza a nosotros también nos están pidiendo nuestro producto recuerden la 155 la RUM está pidiendo el trabajo de remoto y los directores están exigiendo el producto ¿no? más que el informe están pidiendo producto porque es el que todos realizan para que hacer un informe ya cuando tenemos la norma te dice producto o te dice informe la mayoría están pidiendo producción el producto de los estudiantes pero es otra cosa acá estamos yendo al producto de los profesores en nuestro trabajo pero el producto de los estudiantes son las evidencias ¿no? es todo lo que somos capaces nosotros de ver de observar sistemáticamente con relación a nuestro propósito que está orientado a lograr aprendizajes significativos ¿no? de acuerdo a nuestras actividades y de acuerdo a nuestra experiencia de aprendizaje ¿no? toda la capacidad de combinación de las capacidades que ha tenido la competencia cómo están organizadas las respuestas que han dado a través de sus evidencias si estas cumplen o no lo que nosotros hemos planteado de repente vamos a aplicar una rúbrica o podemos crear una lista de cotejo o una revisión de también la mayoría de que he consultado profesores que lo que están haciendo también es recoger su portafolio de evidencias su carpeta a través de su portafolio de evidencias hay tanto los trabajos que han hecho ¿no? en el periodo y qué relaciones se han establecido qué estrategias se han utilizado cuáles son los aciertos los errores frecuentes y posibles causas pero cuando hablamos los errores frecuentes estamos hablando respecto a la evidencia recuerdo errores frecuentes yo cuando digo que no no hay que decirle al estudiante ¿no? que has equivocado has errado no, no, no esto sí tiene que formar parte porque ¿qué es lo que vamos nosotros a buscar en la evidencia? logros aprendizajes significativos ¿verdad? todas aquellas cuestiones de errores que han cometido el estudiante inmediatamente esa evidencia la vamos a devolver al estudiante en la retroalimentación para que lo mejoren pero nosotros queridos colegas debemos darle las pavos ya sea descriptiva o ya sea de la más importante reflexiva de descubrimiento Carlitos está muy bien esta parte aquí puedes mejorarlo sobre los seres vivos aquí me parece que podrías colocar más de ellos ¿qué te parece? entonces ya se le señala se le subraya se la colorea se le devuelve la evidencia para que lo 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 cambie lo lo vuelva a buscar la información mejore para tener un mejor trabajo ¿qué es lo que queremos? ¿recoger cualquier cosa como lo hacía Amanda y sobre eso calificar? ¿no? ¿verdad? queremos que si la tengo que devolver dos veces le tengo que devolver dos veces ¿no? para que el chico pues pueda lograr este sus evidencias que una calificación que al final eso es lo que se va a arrojar positiva ¿no? de apoyo para que no le vamos a regalar nada por ese caso es mejorar sus aprendizajes las interacciones los diálogos la evolución de ciertas producciones que arriesga el niño y que se da en cuenta que él conoce y sabe el niño estudiante ¿no? cuando nosotros interactuamos con ellos a través del WhatsApp le señalamos ¿no? está mejorando tu trabajo creo que aquí un poquito más estás muy bien pero creo que en esta parte puedes hacer esto ¿no? y conversar con ellos la retroalimentación es muy importante acá y la resolución es muchas preguntas y a ver revisen la escalera de Wilson seguro que ya de repente lo conocen ¿no? la escalera de Wilson clarificar cómo lo ha hecho ¿no? la disposición de cómo lo va a hacer y finalmente la cuarta escala me parece que es la de sugerir ¿no? te sugiero esto esa escalera de Wilson es muy bonita en el proceso de retroalimentación sería muy bueno que lo lean escalera de Wilson de la retroalimentación ahí les dejo eso para que lo busquen ese informe ¿no? si ya no lo tienen excelente es eso los elementos a considerar en las evidencias ¿qué elementos consideramos en las evidencias? ¿no? claro tenemos como referencia las estándares de aprendizaje porque los estándares son los que de alguna manera nos van a permitir decir esto es lo que se tiene que lograr en el primer grado segundo grado tercer grado en el nivel inicial de uno, dos, tres, cuatro y cinco años ahí están los estándares por ejemplo está por niveles el tercer nivel es primer segundo grado de primaria y así sucesivamente hasta el séptimo nivel que termina con el tercero cuarto y quinto de secundaria ¿no? y eso lo tenemos bien los estándares donde están las descripciones de los aprendizajes que se tienen que lograr en progresión ya saben que la progresión de los aprendizajes desde menor a mayor ¿no? va aumentando la complejidad eso se llama mediación también de los aprendizajes en el cual nosotros no debemos debemos darle al estudiante lo que necesariamente el grado así lo estimen en el estándar no debemos darle ni por encima ni por debajo ni muy complejo ni muy mínimo hay que mediar eso eso es mediar es una orientación de aprendizaje le debo dar a medida que aumenta el progreso estudiante debemos mejorar aumentarle poco a poco no es darle y siempre hago estos ejemplos no le puedo decir a un niño de primer grado de primaria dime que cose la célula y sus partes ni tampoco perdón decirle a un niño de primera y secundaria dime de qué color son las plantas me parece que eso bueno los ejemplos son absurdos de repente son extremos pero a eso es lo que quiero entender no le puedo dar a alguien que esté en un grado determinado estándares mínimos muy mínimos por debajo o aquí también por encima porque el estudiante no va a estar bien ubicado eso lo dan los estándares de aprendizaje hay que leer el currículo nacional y usted lo sabe porque ahí donde están las capacidades si ustedes ven busquen el estándar vayan hacia el programa curricular ya sean ustedes inicial ya sean de primaria secundaria busquen el estándar de acuerdo a su nivel grado año como es inicial busquen ahí y busquen ahí están las evidencias subrayen ahí están perdón las capacidades los nombres ahí están comunicación matemática y cuando usted ve los agregados son las gradualidades es lo que dice la gradualidad ahí van cómo cómo se va desarrollando hacia arriba o hacia abajo porque recuerden que en los grados en la mayoría están de dos 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 cada estado y o los desempeños los desempeños también son evidencia que nosotros tomamos que son conductas observables de lo que el estudiante hace y que esto forma parte de la competencia no lo desempeño que lo que evaluamos en el aula desempeño que lo que evaluamos al final de cada periodo competencia hay que tenerlo muy en claro eso veamos acá un ejemplito miren un ejemplo para recoger evidencia no les voy a leer si desarrollamos un proyecto proyecto que generalmente se inicia a lo primario para investigar sobre el comportamiento de las hormigas ya este es un área de ciencia y tecnología está clavado no ciencia y tecnología el propósito es de la competencia vinculada a la indagación a la indagación científica es la competencia de CIT evidencias que evidencias vamos a recoger actuaciones o producción al estudiante registradas en texto descritivo fotos dibujos portafolios etc todas estas evidencias de lo que le vamos a pedir al estudiante no muchas de ellas es la que nosotros estamos haciendo hoy más que nunca con nuestro trabajo que hacemos en trabajo remoto no muy bien el ejemplo cuando revisamos analizamos interpretamos las evidencias encontramos que el estudiante hizo preguntas que dieron cuenta de su curiosidad sobre las hormigas se planteó por ejemplo buscar información como salir al jardín o al parque lugar donde los había visto porque ahí están las hormiguitas usar la lupa para saber hacia dónde dicen estos animalitos las hormiguitas además en las evidencias se ve que registró lo que observó a través de un dibujo con el recorrido a dibujar el camino de las hormiguitas sin embargo cuando llegó el momento de comunicar al grupo el grupo de whatsapp a la profesora las acciones que realizó para obtener información no lo pudo hacer o sea no pudo desarrollar todas las ideas que él hizo pero sí las hizo por si acaso a partir de esta información el profesor o profesora decide utilizar en las próximas actividades algunos elementos ojo ¿qué está haciendo ahí? retroalimentación dibujo, fotos y otras producciones del estudiante que lo ayuden a recordar y comunicar las acciones que realizó en el proyecto con esto el profesor busca que el estudiante siga aprendiendo y avanzando en relación con el propósito pero si se dan cuenta aquí el profesor ha recogido información seguro fotos no sé cómo lo ha hecho textos a dibujar la hormiguita y todo lo que le ha pedido arriba en sus evidencias pero al momento de comunicar el estudiante no lo hizo se confundió de repente por ello como le digo de la autonomía todavía no está un poco que se ofuscó decir toda su información entonces el profesor dice que esa es una dificultad y el estudiante inmediatamente le dice cómo puede avanzar para después qué interesante es esta parte como ejemplo para poder señalar cómo cómo evidenciar el trabajo de los chicos es muy importante tener en cuenta esos chicos porque lo están haciendo profesores todos los días veamos ahora cómo se registra la evidencia acá hay un ejemplo Esteban ha observado que hay una canasta con objetos nuevos en el espacio en un lugar se sienta al lado de la canasta y me mira con gesto de asombro coge el tubo de PVC de cañería y empieza a explorarlo con interés puede ser un niño de inicial puede ser un niño de primer grado levante el tubo y lo inclina un poco mirando por el orificio mirando por el orificio de la cañería el tubo de PVC coge el cesto había una canasta a su lado una pelota de tela e intenta meterlo por el orificio la pelota no entra porque es más grande que el orificio lógico no puede entrar pero intenta varias veces introducirlo como la pelotita es de tela quiere ingresarla deja la pelota y coge otra más pequeña miren cómo está midiendo midiendo la capacidad de respuesta el estudiante para mí que debe ser inicial no nos dice pero si puede ser de primer grado y primaria está bien el ejemplo deja la pelota y coja otra más pequeña coloca la pelota en el orificio del tubo y observa su recorrer o sea en el momento que la pelota ha cambiado de tamaño inmediatamente ingresa por el tubo sonríe al lograr su objetivo esta sonrisa de lograr el objetivo es lo que nosotros rescatamos en la evaluación que logró el aprendizaje aquí no hay premio mayor que la sonrisa de un niño se los dije en el me acuerdo mucho en el módulo 1 en el módulo 1 de la psicología en educación le decía que la sonrisa de un niño es el fruto del logro de algo cuando los niños sonríen no hay más premio que eso no hay más premio que la palma que un premio que un regalo no 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 el mayor premio y lo dice también Jorimo Brunner aprendizaje por descubrimiento cuando logra el objetivo el chico se acuerdan que le decía de la muñeca cuando la sacaba y la intentaba colocar y de repente lo ha colocado la pierna en lugar del brazo pero el chico cuando lo ve colocado él piensa que logró todo y se sonríe ese es el logro del objetivo y empieza a probar metiendo otros objetos por el tubo y comienza a probar y está viendo tamaños más adelante esto le va a servir en primaria en grado superior y en secundaria para qué para la matemática porque está viendo objetos está viendo tacto etcétera metiendo otros objetos observa con atención el recorrido miren ustedes este chico si se logra eso van a tener más adelante niños bien desarrollados en matemática sería muy bueno que a los padres también le recomienden algunas algunas cuestiones cuando tengan que conversar y eso lo hacen los profesores me supongo que los profesores de inicial lo hacen mucho un buen ejemplo ¿qué significa valorar la evidencia? recuerden que cuando las evidencias llegan nosotros tenemos tenemos que evidenciar que ha logrado entonces esa es la valoración del trabajo que los estudiantes nos han presentado sus fotos sus videos sus trabajos etcétera nos lo pueden hacer llegar por diferentes motivos por diferentes fuentes como hemos dicho al mismo whatsapp a nuestro correo al google drive como sea significa contrastarlos al aprendizaje que demuestre el estudiante con los criterios establecidos usted ha establecido criterios de evaluación ¿verdad? están en la IC están en la actividad de aprendizaje los criterios ¿qué son los criterios de evaluación? son los mismos desempeños pero dándole una connotación de evaluación usted busca desempeño eso no es su propósito usted le da el propósito está incluido el desempeño ¿verdad? que es lo que van a hacer los estudiantes eso de alguna manera lograr el desempeño el criterio se transforma en criterio de evaluación ¿y qué es lo que pide el criterio de evaluación? la evidencia pues ¿cómo lo ha logrado? que se encuentran instrumentos de evaluación los cuales permiten identificar el nivel de progreso de aprendizaje con relación a la competencia por supuesto porque a fin y a cabo apunta a la competencia el propósito estos instrumentos pueden ser lista de cotejo escala de evaluación rúbricas entre otros yo recomiendo en los instrumentos de evaluación por favor más que una lista de cotejo debe ser rúbrica ¿verdad? rúbrica la lista de cotejo si está bien empleado para inicial y los primeros grados de primaria pero a partir del tercero cuarto por favor un poquito más de complejidad a su instrumento para tener una valoración mejor porque si va a utilizar solamente lista de cotejo imagínense secundaria lista de cotejo yo profesor de CIT profesor de matemática y comunicación colocar si lo logró no lo logró si lo logró no lo logró pero no está midiendo ese logro porque una vez que me entregó el trabajo yo no le puedo poner que no le tengo que poner un check que sí pero no me está diciendo no está valorando si el aprendizaje o la evidencia que me entregó estuvo bien hecha solamente es el control de la entrega es un registro nada más por favor utilizar rúbrica si es posible también el portafolio es importante pero el portafolio se mide de nuevo como una rúbrica la rúbrica la diferencia que tiene es que es una escala valorativa por favor la rúbrica es una escala valorativa y ahí lo que decía que es un criterio ahora mucho hablamos de criterio de evaluación es un parámetro que es un parámetro es como decir un estándar en función del cual se juzgará los atributos de la precisión que los estudiantes logren en las evidencias ya pues está claro ¿no? que es lo que se espera por eso le digo los criterios es lo que se espera en el objetivo principal del propósito ¿y qué son los criterios? son los desempeños ¿qué es lo que nosotros queremos que logren estudiantes en el aula? los desempeños entonces los criterios ¿no? son nada más que los desempeños que toman el nombre de evaluación porque los mismos desempeños tienen que evaluarse y ahí mismo apuntala que es la evidencia que va a presentar esta evidencia puede ser tangible o puede ser intangible ¿no? de algo que se evalúa es decir por medio de esto puede tomar como referente el desempeño ahí están las conductas ¿qué es el desempeño o las conductas observadas? y el estándar ¿no? que son las descripciones holísticas en progresión o sea en aumento de menor complejidad a mayor complejidad acá hay un ejemplo la competencia indaga mediante métodos científicos que es EIT sus capacidades programatrices etcétera y los criterios evidencias que darán a cuenta de la combinación de las capacidades ¿no? entonces una vez que están las capacidades ¿no? en este caso de la competencia indaga que es EIT los criterios que se piden son las evidencias que darán en cuenta la combinación de todas las capacidades que podemos utilizar recuérdese que las capacidades son los recursos los recursos como los conocimientos las actitudes las habilidades la destreza las actitudes con C las actitudes con P los valores y la eticidad también forma parte de esto ¿no? ahí está entonces lo que estamos señalando son los criterios ¿no? los criterios de ahora bien ahora sí vamos a ver como última parte queridos colegas un video amplio de lo que es la evaluación formativa aquí tenemos a la a la doctora Nalbarte me parece que es la que nos va a señalar todo el proceso de evaluación formativa todo lo que hemos ido señalando profusamente en este video lo vamos a ver es muy importante señalar a ella porque en el curso que hemos tenido hace tres años dos años antes del 2019 hemos compartido con ella y con otros pedagogos la importancia de la evaluación formativa para el Ministerio de Educación hoy más que nunca la evaluación formativa queridos colegas es la que nosotros de alguna manera tenemos que realizar con nuestros estudiantes y sobre todo y sobre todo y de sobre manera repito esto la retroalimentación es muy importante no quedarnos con las evidencias que traen nuestros estudiantes y evaluarlos de inmediato tenemos que retroalimentar enviar la información y que nos devuelvan para poder volver a revisar y darles digamos la mayor la mayor oportunidad para mejorar los mensajes si no seremos unos simples profesores estaremos siendo los profesores de Antán no queremos que nos llamen profesionales tradicionales recuerden que la mayor riqueza de nuestros logros es los logros de nuestros estudiantes con esa palabra me quedo la mayor riqueza de nuestros logros como profesores son que los estudiantes logren aprendizajes significativos sino no no digamos el estudiante no es el estudiante si el estudiante no logró es porque nosotros no hicimos que lo logre no no forzamos todo este trabajo de retroalimentación constantemente con ellos para que mejoren entonces no digamos nunca digamos esta palabra de que estudiantes no saben yo he dado todo ya no puedo si hay profesores que dicen ya no puedo con este estudiante que debo hacer ya no puedo señora mejor retire los hijos no no quien debe retirarse entonces sería usted porque imagínense no aun cuando sea un niño no quiero ser el ejemplo acá del malo con necesidades especiales recuerden que nuestros colegios pueden recibirlo pues entonces yo busco busco quien me apoye a quien busco a la directora directora de mi institución o si no busco a la UGEL sabe que un niño con necesidad especial pero yo no soy capacitado para ello yo que puedo lograr yo soy de los estudiantes de la EBR pero no de a ver quiero que me que me capacite eso es lo que busco no no decir no puedo no existe no puedo nosotros somos profesionales para eso nos han formado tenemos el espíritu de hacer cambiar las cosas merezcamos ese título de que somos apóstoles de la educación no miremos en los demás que se equivocaron ¿por qué? no 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 sino miremos hacia adelante entonces de hoy en adelante nuestra evaluación debe ser formativa formando mentes pequeñas o grandes en los estudiantes haremos un país mejor no un país de que se hinguen de rodillas no de chicheñores sino de aquellos que sean capaces de reflexionar que sean capaces del cambio de la innovación ¿no? sean capaces de cambiar la estructura de esta sociedad que está ya menoscabada por no decir otra palabra más ofensiva para nosotros mismos como peruanos nos duele somos menoscabados no apreciamos a las personas por todo nos quejamos pero no decimos ¿qué es lo que yo doy? recuerden como alguien dijo no está en la importancia de recibir 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 para que yo pueda recibir yo tengo que dar para que yo pueda recibir aprendizaje significativo de mis estudiantes de mis logros tengo que dar yo no esperar recibir porque yo toda la vez quiero recibir y yo que doy ¿cómo voy a hacer el regreso de? o sea la devolución de si yo no doy no comparto entonces ¿cómo quieren que otros compartan? y otros me den a mí yo tengo que compartir primero yo tengo que dar primero dar todo mi conocimiento si no puedo me capacito y por eso mis felicitaciones a ustedes que se están autocapacitando con sus propios medios económicos que sabemos que son muy escasos y poder nosotros ustedes autocapacitarse yo en verdad me saco el sombrero con ustedes señores de nuestra selva y amazonía muy rica en toda la flor y fauna que tiene nuestro país pues bien miremos esta parte última como decir un resumen de toda la evaluación formativa hoy hablaremos de un tema importante evaluación formativa en las tendencias pedagógicas contemporáneas la idea de evaluación ha evolucionado significativamente ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza que calificaba lo correcto y lo incorrecto y que se situaba únicamente al final del proceso a ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje la evaluación entonces diagnostica retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes veamos entonces de forma más sencilla que es la evaluación la evaluación formativa viene a ser un proceso de carácter sistemático y permanente tanto de maestros como también estudiantes por lo tanto podemos decir que aquí se comparten metas este proceso sistemático tanto de docentes como estudiantes permite recoger evidencias de aprendizaje de ambas partes tanto de docentes como de estudiantes para poder tomar decisiones oportunas y esas decisiones oportunas no solo las toma el docente recuerden también las toma el estudiante puesto que ya conoce cuáles son las metas a las que se espera llegue por eso es importante y lo decíamos en los videos anteriores cuando trabajamos por ejemplo en unidad didáctica que al comienzo de esta es decir de la unidad didáctica el docente tiene que informar al estudiante cuáles son los aprendizajes que se esperan cuáles son esos propósitos que se están planteando traducidos como aprendizajes que se van a desarrollar en los estudiantes tres pasos claves para poder entender la evaluación formativa primero cómo evaluamos los aprendizajes entendidos estos últimos como el desarrollo de competencias para poder evaluar los aprendizajes planteamos a los estudiantes problemas retos genuinos que les permitan poner en juego integrar y combinar diversas capacidades a fin de responder frente a un problema o de lograr propósitos para ello tanto docentes como estudiantes tienen que conocer las metas previstas otro paso en qué parte del camino nos encontramos conocedores de las metas tanto los docentes como los estudiantes tienen que poder identificar en qué parte del camino se encuentra puede ser que se encuentren al final puede ser que se encuentren a medio camino puede ser que se encuentren muy cerca de la meta eso les permitirá tomar tanto al docente como a los estudiantes decisiones oportunas y pertinentes para poder lograr los aprendizajes previstos para ello recuerden ustedes que cuando hablamos de meta nos estamos refiriendo a los estándares de aprendizaje y también a los desempeños cuando nos referimos al grado la tercera pregunta entonces ahora ya conocedores de cuáles en qué parte del camino nos encontramos decimos qué haremos para avanzar hacia las metas es decir metas ya conocidas insisto no sólo por los docentes sino fundamentalmente por los estudiantes porque ambos tienen que colaborar para poder llegar a las metas previstas un aspecto fundamental en la evaluación formativa es la retroalimentación que viene a ser la columna vertebral en realidad de todo esto pero qué cosa es la retroalimentación vamos a ver esta retroalimentación vienen a ser las devoluciones que hace el docente al estudiante evidenciando de manera asertiva no sólo dificultades sino también fortalezas a fin de que éste pueda caminar seguro hacia las metas esta retroalimentación puede ser de forma escrita como por ejemplo cuando se hacen anotaciones al margen es decir el estudiante requiere necesita saber cuáles son las dificultades cuáles son sus fortalezas para el como decíamos hace un momento con paso firme y seguro pueda ir hacia las metas ya conocidas no sólo por los docentes sino fundamentalmente por ellos mismos pero también pueden ser de forma moral pueden ser descriptivas cuando el docente les dice cuáles son esas dificultades cuáles son sus fortalezas qué requiere y qué necesita para poder llegar de forma firme y segura hacia las metas o también puede ser de forma reflexiva es decir que a partir de preguntas haga que el estudiante se dé cuenta de ello de cuáles son sus dificultades pero también de cuáles son sus fortalezas en este sentido recuerden que no solamente es el docente o la docente quienes son los que dan cuenta de estas dificultades y que se queda simplemente en ello o sea me doy cuenta sé cuáles son las dificultades de mis estudiantes sé cuáles son las fortalezas de mis estudiantes y entonces yo trabajo de forma aislada aquí tiene que participar también el estudiante el docente o la docente le da a conocer de manera asertiva sus dificultades y también pues felicita todas las fortalezas que tiene el estudiante y este a su vez hace su trabajo conocedor de ello eso es lo que conocemos como el feedback o sea que hay una situación de a dos como hablábamos al comienzo es una meta compartida ahora veremos un distingo entre lo que es retroalimentación y reforzamiento dos palabras que durante décadas se creyó que eran sinónimas y que sin embargo no lo son ahora veremos por qué en la retroalimentación no solo se reconocen dificultades también se reconocen fortalezas pero también añadimos a esto lo siguiente este reconocimiento de dificultades y fortalezas no solo de parte del docente así y en el reforzamiento solo se reconocen dificultades y quienes las reconocen solo las reconoce el docente el estudiante es un ser pasivo en la retroalimentación se centra en los procesos es decir que esto permite hacer ajustes y reajustes de forma permanente para poder obtener buenos resultados igualmente estos ajustes y reajustes no solamente es de parte del docente sino también fundamentalmente del propio estudiante en el caso del reforzamiento se ha centrado en los resultados el docente espera al final de un proceso para poder hacer el refuerzo de algo que no ha sido entre comillas aprendido en la retroalimentación se promueve la autorregulación o sea el docente actúa como un mediador para que el estudiante pueda darse cuenta obviamente con su apoyo de cuáles son sus dificultades cuáles son sus potencialidades a fin de poder llegar a ser a la meta prevista y en muchos casos sobrepasar esas metas recuerden que esas metas las estamos planteando desde la perspectiva de los estándares de aprendizaje que ya los tenemos en los documentos curriculares en el caso de los ciclos y en el caso de los grados los desempeños en tanto que el reforzamiento se promueve la memorización y el docente no es un mediador el docente es un instructor en la retroalimentación el docente orienta al estudiante a la reflexión a través de preguntas de repreguntas de situaciones que le plantea lo que busca es que el estudiante pueda reflexionar a fin de que esto pueda de que este pueda llegar a lograr las metas previstas en el reforzamiento el docente determina lo que el estudiante debe saber es decir él solo conoce las dificultades las potencialidades de sus estudiantes y nunca hace devoluciones como ya habíamos indicado anteriormente el estudiante solamente es un ser paciente en la retroalimentación el aprendizaje conlleva a demandas cognitivas altas de asociaciones de transferencias etcétera perdón acá vieron pero vamos a continuar este caso desde la perspectiva del enfoque por competencias pues el desarrollo de las mismas en tanto que en el reforzamiento el aprendizaje está basado en el desarrollo de contenidos uno dirá usted se preguntarán pero los contenidos son importantes por supuesto que son importantes y que en que se diferencian de las competencias que estos contenidos vienen a formar parte de la estructura general de la competencia que recuerde que tiene tres dimensiones conocer hacer y ser ¿qué necesitamos hacer para poder lograr buenos aprendizajes? necesitamos retroalimentar o necesitamos reforzar la decisión la tienen ustedes queridos maestros muchas gracias muy bien ahí hemos venido de la de la doctora de la profesora Ana Albarte que también ha formado parte del equipo del ministerio de educación he sido capacitadora del minero he tenido la oportunidad de compartir con ella en Huachipa muchos cursos y es una conocedora de todo lo que es esto es busquen en youtube a la doctora Ana Albarte y la van a encontrar en diferentes grupos muy bien en la última parte vamos a solicitar su participación su participación de ustedes les comunico que este material va a ser colgado en el canal de youtube de ICESMIA y que mañana ya lo pueden ver pueden preguntarle a las a las personas que han hecho contrato con ustedes que le den el link de ICESMIA para que vean si se han perdido de algo para tenerlo guardado o para poder retroalimentar como dicen realimentar a ustedes muy bien quisiera en esta parte preguntas que pudieran hacer sobre la exposición o de repente algún aporte que tengan que tengan acerca del tema tratado agradecemos todas las informaciones que nos dicen muy bien a ver quisiéramos alguna participación de ustedes a ver Edgar Peña a ver la profesora Lady Paiva alguna algún aporte alguna experiencia que ustedes tengan bueno muy bien Luis Alberto te escucho efectivamente el tema que hoy día ha sido abordado es muy interesante y efectivamente es la parte medular del trabajo del maestro obviamente que esta situación pandémica que se nos ha presentado ha venido a desnudar muchos aspectos que efectivamente no estaban siendo trabajados acorde a lo que en realidad está enmarcado en el currículo nacional por otro lado definitivamente cuando queremos hacer una retroalimentación de nuestros estudiantes simplemente pasamos por alto hoy en día ya hay elementos material muy rescatable para poder hacer esta retroalimentación básicamente siempre hemos estado quedando en lo que es una retroalimentación elemental si muy bien felicitaciones sigue pero no veíamos en la profundidad de una retroalimentación basada en lo que es el descubrimiento si el alumno lo hizo de qué manera lo hizo si se siente satisfecho con de acuerdo a los propósitos que se han requerido si cumplen los criterios para ser evaluado como corresponde entonces esos aspectos aún falta ser trabajados para que nuestros maestros para el momento que ya volvamos a la vida presencial se pueda obtener resultados muy favorables y tengamos un cambio sustancial en respecto al sistema educativo en nuestro país y en todas las latitudes no solamente en el ámbito de aquí de la Amazonía sino a nivel nacional costa sierra y selva podemos el mismo lenguaje y no digamos por decir en esa escuela trabajan mejor que en la otra si las orientaciones las normatividades son adelante Luis Alberto parece que su señal se ha ido muy bien Luis Alberto lo felicito hoy en día nos permite conocer la retroalimentación para mí es el eje y la columna vertebral como lo decía la doctora Nalbarte de la evaluación debemos entender como un proceso en el cual debemos estar constantemente retroalimentando como el ingeniero como el ingeniero que sigue la pista adelante Luis Alberto te había cortado porque se había ido la señal adelante Luis Alberto adelante Luis Alberto si justamente manifestamos que esto es un continuo aprendizaje del maestro para provecho como le digo de la sociedad en su conjunto y que la comunidad que hoy día nos tiene la confianza respectiva se siga teniendo esa confianza y las perspectivas del maestro sean superiores y las personas los maestros que nos vayan a reemplazar el día de mañana vengan fortalecidos y superen la huella que comenzamos a dejar los que estamos a punto de retirarnos gracias gracias maestro Luis Alberto gracias 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 gracias